qué pasa chicos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo pues esta vez vamos a continuar con god of war vale ya no lo vamos a hacer modo de ir en directo lo vamos a hacer en formato vídeo vale para formar un poquito para ir encontrando cositas una vez que habíamos terminado el videojuego así casi poco más de un mes lo hemos terminado pero quedan cositas por hacer vale así que vamos a trastear un poco el juego a ver qué tal nos va vale vamos a continuar vamos a ver qué tal vamos a ver el mapa tío porque no sé no sé dónde estamos vale estamos vale vamos por aquí vamos aquí ya hemos terminado el videojuego ahora estamos en yotunheim vámonos a mirgar es de volver a mirgar debería avisar ha pasado más tiempo desde para el invierno no un invierno cualquiera sino uno que dura tres veranos cuando acaban comienza el rachnarrón el rachnarrón con la nieve sí nieve mucha más nieve y luego el maldito fin del mundo en ese orden más o menos otra profecía no hermano vamos allá faltan por lo menos 100 inviernos para que esto suceda cambiaste algo la profecía no contaba contigo vamos allá hay mira hace tiempo que no habíamos estos chicos por aquí a ver qué podemos mejorar aquí no es sólo nieve y los aves es el fin de los tiempos van cera ¿ves que me haces ser la voz de la razón? ¿chicos? sólo hablábamos del tiempo ha llegado una ola de frío lo que quiere decir es el finbulbert ha llegado para la madre de todos los inviernos lo noto en el escroto sí ajaja lo hemos ahí pues si vais a casa no es nada mejor está la que tengo bueno y si no vais a casa lo mismo es que la que tengo está mejor no de muñeca que las que tengo son mejores ves nada y qué cosa hay como de hacha parar nada como de espadas que mejor es la que tengo ya está pues nada claro está abierto vamos a ver que vamos que esto no o no porque todos son los que tengo puestos son mejores para vender todo vale si crees que aguantará pasarlo más vale vender todo vale pues broches lo vendemos y ya está vamos a ir al mapa ¿a dónde vamos ahora tío? no es eso místico a ver vamos a buscar a ver todavía tío todavía no lo he encontrado al alquimista vale vale vamos a ir al mar vale por aquí no puedo bajar bueno creo que sí vamos por aquí no 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 por aquí no espera tenemos que bajar hay que haber una manera de bajar si tenemos que bajar tío por aquí era no tenemos que bajar para no creo que es más allá eh por aquí aquí venga vamos ¿dónde estamos? a ver tenemos que dar la vuelta vamos a tontear un poquito a buscar cositas aquí mira aquí hay algo oculto aquí aquí hay algo pero pero Rimsul ahora era más sabio y astuto se fijó en que los muros de Asgard estaban a medias y descuidados ningún Aesir se había molestado en acabar el trabajo de modo que Rimsul adoptó el aspecto de un hombre corriente y les ofreció a los Aesir construir unos muros nuevos y majestuosos si no era capaz de construirlos en dos años no cobraría nada por el trabajo y si tenía éxito solo pedía una cosa una audiencia con la diosa Freya Odín aceptó sabiendo que aquello era imposible pero intrigado por el forastero Rimsul se salió con la suya gracias a las enseñanzas de su padre y a la ayuda de un semental mágico que le traía las piedras a Odín no le hacía gracia perder la apuesta pero aparentemente mantuvo su parte del trato Freya fue a conocer al cantero que para su sorpresa solo quiso susurrar el barcador encontrado hecho esto se marchó de Asgard cuando se encontró con Thor esperándole en las puertas de Midgard supo que se había aquí tío está todo escondido esto pero no le importó pues su plan estaba completo ¿en serio? ¿qué le dijo a Freya? solo él ya lo sabe con certeza pero he tenido mucho tiempo para pensarlo Rinsur sabía que Freya despreciaba a pesar de su boda con Odín y creo que le dio el secreto de las defensas de Asgard debió de construir alguna debilidad estructural o mágica que supongo se podrá utilizar cuando llegue el Ragnarok y Surtur decidirá reducir a Asgard a cenizas o quizá antes el 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 Mimir como mola tío ¿por qué se puede entrar? no por aquí no se puede entrar ¿aquí hay algo? no aquí como hay como un túnel o algo aquí tenemos que bajar ¿qué cosa hay aquí? joder ya llevo casi un mes sin jugar y no ese me he perdido alguna uy uy ¿qué es esto? tiene mala pinta esto ah no entonces informe encontrado dentro de las rasgaduras del reino para reforzar las propiedades únicas de varios talismanes vale vale aquí hay uno de estos supone que esto es un vale déjame ver una cosita aquí vale espera esto esto ¿cómo va? vale entonces vamos a subir porque veo que no hay no hay otro lugar a donde ir no hay otro lugar no hay otro lugar a ver aquí hay un sitio para subir parece ah ah mira 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 aquí hay ah no nosotros venimos de por ahí ahora tío que hay que ser aquí si no hay nada para hacer no hay nada tío vamos a investigar el lugar bien ah mira ahí arriba parece que hubiera algo pero ¿cómo llegamos ahí tío? ¿cómo llegamos ahí? ¿cómo llegamos ahí? aquí no venga esto por aquí no se puede ir por aquí no se puede tiene que haber alguna manera de que por aquí no tiene pinta de que se pueda desembarcar si no me equivoco íbamos a hablar de la historia del gigante Bergelmir ah sí recuerdo su santuario parecía más alegre que los otros un poco al menos empieza con un mar de sangre al fin una historia digna de escuchar como recordarás y hay otro de estos fue asesinado por Odin nuestra historia empieza con su sangre la sangre mágica de Ymir se derramó con tanta fuerza que amenazaba con inundar toda la creación los Jotnar no estaban preparados y hasta el último de ellos fue alastrado por la corriente vamos a atontear por aquí aquí hay un lugar mira aquí hay un lugar para desembarcar pero los de Ymir no perecieron aquel día manteniéndose a flote en el tronco hueco de un árbol el gigante de hielo Bergelmir y su esposa resistieron navegaron durante semanas hasta llegar a una nueva tierra o puedo contarte esta historia más tarde una oculta qué cosa hay aquí oah 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 todo esto se ha roto vaya gente más dura y el responsable de todos eso es responsabilidad te da miedo para que hay más cositas no no lo creo es decir creo que antes sí pero ya no tanto y eso bueno estar por ahí y por aquí me hace sentir más maduro esto y y y ¡Está expuesto! ¡Aprovecha! ¡Brenda! ¡Vamos! 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 ¡No le hago nada! ¡No le hago nada! ¡No le hago nada! ¡No le hago nada! ¡Venga! 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 Si le estoy haciendo daño, ¿no? A ver, espera. ¡Acento! ¡Ay! ¡Cuidado! Joder, no. Tardé mucho. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Coño, me mato! ¡Me mato, coño! ¡Ah! ¡Joder! ¿Dónde estamos? Ah, vale. Vale. Hay cosas para coger, mira. Pero nada, esto me da algo. No se rompe esto, vale. Vale, pues... Vale, pues... ¡No se rompió! ¡No se rompió! ¡Bueno enemigo! ¡Venga! ¡Joder! ¡Qué onda! ¡Llega y yo! ¡Cállate! ¡Papá! ¡El coche! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Aprovechame! ¡No lo has! ¡Vamos a jugar! Si, la manita. Joder, cabrón. Joder. Mierda. Venga. Venga. Listo, destruido. Venga, hemos recogido varias cosas aquí. Vale, abrimos esto que nos da a ver. Vale. Pues vámonos por aquí. A ver qué encontramos. Creo que ya está todo o no? Ahí vamos para coger. Creo que nada más, no? Está todo ya. Aquí está roto. Creo que esto se rompía, pero... No, que no hay manera de romperlo. No, había que hacerlo con las bombas esas. Sí. Pero no, eso no se rompe. Nada, ya hemos terminado aquí. A ver, vamos a ver el mapa. Vale. Tenemos que entrar por aquí ahora. Vaya, había otro barco naufragado bajo el agua. Estamos bien. Vale, pero es que por aquí como... Por donde salió? Mimir, puedes terminar aquella historia? Claro. Por donde íbamos? Oh, hablábamos de Bergelmir y su reina y de la fundación de su nuevo reino. Vamos a explorar. La llamaron Jotunheim y allí empezaron de nuevo. Como padre y madre se multiplicaron en gran número y como rey y reina... Que hay algo ahí, eh? Se esforzaron para que Jotunheim fuese una tierra en la que los gigantes pudiesen vivir libres. Hay algo ahí, pero no sé qué es. El Bergelmir no buscó venganza por la matanza de Odín. Su venganza fue vivir y pro... A ver... Allá atrás hay algo. Murió en paz y una legión de los suyos lo lloró. Siempre sería conocido como Bergelmir el querido. Bergelmir el querido. Aquí ya hemos estado. Nunca había oído una historia con un final así. No una de verdad, claro. Pocas lo hacen. No. Estamos dando vueltas en círculo, tío. A ver... No hay por dónde... Por dónde entrar. Vamos a ir para aquí a la izquierda, vale? Atracaremos la barca aquí. A ver... Vale, aquí. Vale, aquí que cosa hay, tío. Vale, se supone que aquí... Mira, aquí parece que hay una entrada aquí. Aquí parece que hubiera una entrada, pero cómo... Cómo la... La hacemos... La activamos para que podamos entrar, tío. Hay una cadena aquí. Y esto... Esto de aquí no va. Pero esto es una entrada, eh. Es una clara entrada. Coño, pero cómo... Cómo la activamos, tío. A ver... Vamos a... Espera, espera. Vamos a dar la vuelta aquí. Por aquí no podemos subir. Tiene que haber una manera de entrar ahí, tío. Dijo hace un ratito... Atreus que dejamos la barca aquí. Debe estar aquí la entrada. Creo yo. Otra historia de gigantes, Mimir? Bueno, siempre puedes preguntar si ves más santuarios. Mira todo eso que hay arriba, tío. Mira todo eso que hay arriba. No, que estamos volviendo, tío. Esto tiene pinta de que... Para algún sitio hay que entrar aquí, tío. Para algún sitio hay que entrar aquí, tío. Para algún sitio hay que entrar aquí. No. No. Ninguno de estos. Aquí, 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 aquí. Esto creo que es... No. Aquí no. No, aquí, aquí, aquí. No. No te dejo hacerlo. No. 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 No te dejo hacerlo. No, no. No, no. Aquí es otro lugar. Mira. Zona oculta. Espera. Espera. Vale. Vemos esto. ¿Qué cosa habrá aquí? Acero de Svartenheim. Sólido. Hay otra cosa más que no me doy tiempo de leer. Corto ahí. Aquí hay una entrada. Y ahí hay otra. Oh, oh. No. Por esta entrada no se puede ir. Creo que es por la otra. Brody, solamente tengo cinco, tío. Aquí tiene pinta de que hay batalla, eh. No. Aparece a la caja. No. 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 ¡Venga! ¡Vamos allá! 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 Vale, pues aquí hay para subir. A ver... Vamos a subir aquí. Ah, tenemos que subir por aquí, vamos. ¿Qué es esto? Chico, por aquí. Vale. Ahora... Esto no lo puedo romper. Tienen que venir aquí... Tienen que venir aquí... Los explosivos estos. Pero por lo demás no hay nada, eh. No hay nada aquí. ¿Cómo cojo el... El cofre que está allá al fondo? ¿Qué es esto? 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 Me había veneno ahí... Joder, no me di cuenta, tío. Me había veneno ahí, joder. No me di cuenta. Vale. Qué tonto, macho. No me di cuenta que había veneno ahí. Vale, tenemos que ir aquí. Que no se puede avanzar. Que no se puede avanzar. Ah, mira, al fondo. Al fondo se ve. Ya. Ya está, ahora sí. Vale. Aquí no se va a ningún lugar. Vale, pero lo demás... ¿Cómo seguimos lo demás? Ah, mira, aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Arriba. Vale, aquí se va. Ah, vale. Esto es lo que se ve del fondo. Esto es lo que se ve del fondo. Hay que apuntar hacia arriba. A ver. No. Ahí. No. Ah. Vale, pues ya está. Bueno, hay que ser aquí. Hay que... A ver. Vamos a subir aquí, a ver. Vamos a ver esto. Vamos. 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 Salgo. Vamos. 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 ¡Ayúdense! ¡Ah! ¡Qué interesante! Vamos. ¿Y esto? ¿Qué sirve esto? ¿Cómo lo va esto? ¿Dónde conecta esto? ¿Qué le ha vuelto a subir? ¿El agujero de aquí? ¿Sabes? ¿Qué es esto? Nada, no hay nada. No hay nada más. Tendremos que volver, entonces. A ver. Vamos a ir donde estábamos, ¿vale? Vale. Parece que tenemos que subir. ¿Y aquí tenemos que subir, no? Parece que sí, ¿no? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Lo ves? ¿Ah? Vamos allá Vale, ¿y ahora? Vale, por ahí no se puede ir Por aquí Vale, ¿y ahora? Vale Vale, ¿dónde estamos, tío? Ah, vale, estamos... Vale, 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 estamos donde... Vale Coño, dale Oh, oh, otra vez este tío Uy, coño Me dio de lleno, tío ¡Muévete, coño! Porque no se mueve Joder, se quedó atascado ahí Joder Lo que no avanzaba para la derecha O sea, se quedó atascado ahí Con algo Que este juego tiene para varias horas más, tío ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Necesito tiempo! ¡Listo, padre! ¡Tengo! ¡No! ¡Cuidado! Oye, qué cabrón ¡No para de correr, tío! ¡Uy, qué cabrón! ¡Nunca! ¡Buenca! ¡No para de correr, tío! ¡Ahhh! ¡Que se raya! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Joder! 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 Vamos a continuar un rato más. A seguir encontrando lugares secretos en God of War. Mira, que no sabía que estaba este tío aquí. Está más difícil que el anterior que encontramos. En un capítulo anterior. ¡網! ¡Que guru. Besîntale, no puedo. ¡El mejor! ¡ We скор 好! ¡Siga! ¡Woo! ¡No! ¡No! Voy a lanzar su mierda ¡Film! ¡Green持id-3-1-1-2-1-1-2-2-1-2-1-1-1-2-1-1-1-10-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-2-1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Cuidado! 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 ¡Que no se queda quieto, macho! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Derrotado! ¡Ha sido agotador! ¡Listo! ¿Aquí que hay? ¡Otro nombre! ¡Gunner! ¿Alguien te apreciará tanto a las malquídeas como para hacer esto? ¡No sé! ¿La reina quizás? ¡Aquí ya está leído esto! ¡Aquí ya está leído esto! ¡Esto está sellado! ¡Aquí hay otra bajada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Aquí se puede subir? ¡No! ¡No! ¡Vamos a volver tío! ¡Vamos a volver porque... Hay cosas ahí que no hemos cogido. Vamos a volver por el otro lado, ¿vale? Vamos a volver. Claro, hay unas juntas cositas por ahí que no... A ver, deja ver una cosa aquí. Le damos ahí. Ah, no, no. Vale, vale, espera, espera, espera. Vamos a darle a este lado, ¿vale? Ah, no se puede más. Hay que darle a este lado, entonces. Solo a este lado. Espera. ¿No deja? No me jodas. No baja ahora. Ahora sí. A ver. Ahora sí. A ver. Vale, vamos a volver por aquí. Vamos aquí. Vale. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos a subir esto. Vamos a coger eso de ahí, tío. Vamos a coger eso de ahí. A ver. Vamos. ¿Qué? Este, ¿cómo lo hago subir? Este no sube, ¿verdad? Es que quiero coger eso de ahí. Vamos. Es que no lo pongo como hago para coger eso, tío. Es que no se puede, es que no se puede, ¿cómo hago para coger eso? ¿Cómo hago para coger eso de ahí? ¿Cómo lo hacemos, tío? ¿Cómo lo podemos hacer para que lo coja bien? Venga, vamos a hacer una cosa, creo que no se va a poder de otra manera, creo, eh. Venga. Es que esa cuerda va desde ahí, ¿cómo cogemos eso, tío? Es que eso de ahí, tío... ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? A ver, ¿cómo le hacemos, tío, para que esto lo podamos coger? Es que no se puede. No se puede, ¿cómo le hacemos? Es que no se puede más. Ah, no se puede. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo le hacemos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡No! Espera. No, no se puede. A ver. A ver, a ver. Aquí tiene que haber alguna manera de llegar ahí. Tiene que haber alguna manera de llegar ahí. ¿Cómo le hacemos, tío? ¿Cómo le hacemos para coger eso? Ay, no sé. No sé, no sé. No lo sé, tío. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Venga, pues vamos a volver. Ya está, tío. Venga, a tomar por saco. Vamos a volver a donde estábamos y ya está, ¿vale? Creo que existe otra manera, pero no... No, de la manera que... Que quiero. Espérate. ¿Por aquí se puede...? Mira, 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 mira. Aquí, 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 aquí. No. No. No hay manera, ¿eh? No hay manera, ¿eh? No, no se puede, tío. No, no se puede, tío. Nada, que se quede ahí. Se queda ahí clavado. Se queda ahí clavado. Pongo aquí. Pongo aquí. Pues nada, no se puede. Vale. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí, ya, ¿vale? Vamos a... Bueno, antes que nada, vamos a ir donde estábamos, porque no... Quiero dejarlo donde habíamos comenzado. Quiero dejarlo... Con la... Con la plataforma bajada. Por si acaso. Por si acaso. Creo que lo vamos a poder hacer por ahí. Vamos a coger a... Esto es hecho así. Vale. Vamos por aquí. Vamos a coger la balsa y... Y... Y nada. O sea... Es que quería coger eso... Eso... Eso que está en el aire flotando, pues no hay manera de cogerlo. A ver. Vamos a volver. Vamos a dejarlo esto aquí abajo. Por si es que hay que volver por aquí, después. Creo que esto tiene que ver con el truco. Vámonos. Padre. Tú has sido jefe. Pues... Hace años. Magi, hombre. Vamos a guardar, ¿vale? Vamos a guardar, ¿vale? Listo. Pues nada, chicos. Esto va a ser una serie de vídeos. Haciendo los extras del... Lo que nos faltó por hacer. Que ya completamos la historia en el capítulo anterior. Pero en estos, pues... Lo que vamos a hacer es... Intentar hacer el 100% del juego, ¿vale? Poquito a poquito. Porque más adelante vamos a jugar a continuación, que es el Ragnarok, ¿vale? Bueno, nada, chicos. Adiós. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós. Chao, chao. Bye, bye. Adiós. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.